También el hermano de desarrollo, secretario, el hermano José Ramírez Pérez, subsecretario, el hermano Javier García Solís, el sobrego, el hermano Isaac Rodríguez Alcán, el sobrego, el hermano Josué Silva Ibarra, titular del Departamento de Hacienda, el hermano Josué Silva, en el estudio de la PINIA, el hermano Abadir Ortega Valado, de la Comisión de Estadística, el hermano Josué Moreno Martínez, de Evangelio, el hermano José Moreno Ureiro, y como titular del Departamento de Literatura, Prensa y División, el hermano Pablo Mariano Ceballos. Allí entran ministros que han tenido trayectoria ministerial dentro de la Iglesia, apoyados y los ministros obispos del distrito, el hermano Mateo Hernández, obispo del distrito número uno, con el centro de San Francisco de Granolipas, del distrito número dos, el hermano Manuel Tomás y Cárdenas, el hermano José Silva Ibarra, del distrito número tres, el hermano Jorge Isabel Espinosa, del distrito número cuatro, el hermano José Carlos Espinosa, del distrito número cinco, el hermano Manuel Moreno, del distrito número seis, del distrito número siete, el hermano Pedro Hernández, del distrito número ocho, el hermano Samuel Martínez, del distrito número nueve, y miembro del Departamento General, el hermano José Silva Ibarra, del distrito número diez, el hermano Elías Carrillo, del once, el hermano Monjarás, del distrito número doce, Isaías López Viedma, del trece, el hermano José Miguel Hernández, del distrito número catorce, el hermano José José Sánchez, del distrito número quince, el hermano Arena, el hermano Constantino Arena, el broca, del distrito número dieciséis, el hermano... del distrito número dieciséis, es el hermano Rufino Padra, del distrito el hermano Julián Castillo, del distrito el hermano Miguel Pesada, del distrito número diecinueve, es el hermano Francisco Veloz, y así sucesivamente en estos encargados de iglesias, pastores de iglesias no federadas, tanto de lado mexicano como de extranjeros, de vuestra presencia, en este conmemorado, al frente tenemos las fuerzas vivas de iglesias y magníficas presiones espirituales. ¡Gracias! 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 El hermano Francisco Veloz, del distrito número dieciséis, pastor de iglesias en la Viga, California. También el hermano Ignacio Lagos, de la cual el pastor de iglesias en la Viga, Nevada. ¡Gracias! 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 En frente tenemos las fuerzas vivas de la iglesia evangélica social espiritual, alrededor de unos 300 o 400 ministros del Señor. Un son los que cuidan la niñez, un son los que cuidan la obra, el desarrollo, y cuidan los almas de cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Aquí estuvimos alabando al Salvador! ¡Que nosotros tengamos su gracia, pues a nuestra petición! ¡Que el Señor ha concedido esta grande bendición! ¡Que de gozo cantaremos al incomparable Dios! ¡Aquí se escucha una voz cruzando el mismo momento! ¡Aquí se escucha una voz cruzando el mismo momento! ¡Mesa que Dios para sus propias perdonar! ¡Aquí se escucha una voz cruzando el mismo momento! ¿Por dónde se meten? ¿Por dónde se conoce el corazón y el pensamiento? ¿Y sobre qué el navío en el que iba con más? ¿Por qué fue el Echevertido, jugado fuerte de las aguas? ¿Y sobre qué han lanzado hacia la profunda mar? ¿Y sobre qué he preparado un gran pez en estas aguas? ¿Por qué no trajaste más de diez y por tres noches? ¿Por qué no trajaste más de seis noches? ¿Por qué no trajaste más de diez y por tres noches? ¡Gracias! 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 de la calma, muchas gracias Señor, muchas gracias Señor, por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, siempre te alabaré, muchas gracias Señor, por tu misericordia, en la noche siniestra, siempre mediará tu diestra, muchas gracias Señor. Muchas gracias Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones, siempre me han librado de grandes tribulaciones, muchas gracias Señor, por tu grande ternura, que quitó mi amargura, trayéndome la calma, muchas gracias Señor, muchas gracias Señor, por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, siempre te alabaré, muchas gracias Señor, no pases, muchas gracias Señor, muchas gracias Señor, muchas gracias Señor, muchas gracias no merecieron tu alteración. Padre en Colombia, rey, lo nombraste, no hiciste un ángel como Perón. Padre en Colombia, rey, lo nombraste, siendo el corona de tu creación. Dios por el cielo nunca he llorado, nunca ha sufrido un Dios por el sol, más por el hombre que encontró, fue traspasado su corazón. Salud, saluda, saluda. Salud, saluda. Saluda, saluda, saluda. Si el hombre es malo, ¿por qué lo ama? ¿Por qué no agarras con su maldad? Si cada día se usen pecado, es generado y es maldad. Si el hombre es malo, ¿por qué lo amas? ¿Por qué no agarras con su maldad? Si el hombre es maldad, es generado y es maldad. Si el hombre es maldad, es generado y es maldad. Si el hombre es maldad, es generado y es maldad. Si el hombre es maldad, es generado y es maldad. Si el hombre es maldad, es generado y es maldad. Si el hombre es maldad, es generado y es maldad. Si el hombre es maldad, es generado y es maldad. Si el hombre es maldad, es generado y es maldad. Si el hombre es maldad, es generado y es maldad. Si el hombre es maldad, es generado y es maldad. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Lo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Oye, amor, late porque tú no sabes, solo confía. Ya Cristo vive, ya Cristo reina, sobre la tierra, sobre la mar. Hoy en los cielos Cristo gobierna y su reinado será eterna. ¡Gracias! 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 En los cielos Cristo gobierna y su reinado será eterna. Desde el sepulcro surgió glorioso, regió el triunfante mi salvador. Y nuestras almas con grande gozo, cantando salmos al salvador. Ya Cristo vive, ya Cristo reina, sobre la tierra, sobre la mar. Hoy en los cielos Cristo gobierna y su reinado será eterna. ¡Gracias! 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 Es la roja de poder, es Jesús y salvador, la victoria y la compañía, mi bendito salvador. ¡Gracias por ver el video! 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 La tierra, la celestial, ¿a dónde iré, Señor, si yo no sé vivir? Sin ti no puedo seguir viviéndote, hago a mí. La tierra, la celestial, ¿a dónde iré? La tierra, la celestial, ¿a dónde iré? La tierra, la celestial, ¿a dónde iré? La tierra, la celestial, ¿a dónde iré, Señor, si yo no sé vivir? Sin ti no puedo seguir viviéndote, hago a mí. ¡Gracias! 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 Y llena de maldad, es que no la descanaste, de los libres pecados, de los amaldados. Y llena de maldad, es que no la descanaste, de los amaldados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Habla, Señor, habla con tu amor, por tu ritmo al servicio de Dios. Hoy amable el amor, alma hecha con el corazón. El Señor siempre atenta en su flor, tus palabras con fe de emoción. El Señor siempre atenta en su flor. Hoy amable el amor, alma hecha con el corazón. Hoy amable el amor, alma hecha con el corazón. El Señor siempre atenta en su flor. Hoy amable el amor, alma hecha con el corazón.